de comunicación, gracias por estar con nosotros esta mañana y a las autoridades de los tres niveles de gobierno aquí presentes, siempre con la Unión Ganadera, el municipio, al gobierno del Estado y a Zagarpa, ingeniero Vera, muchas gracias, pues no hay nada más que decirles que esta exposición ganadera, como bien comentó el contador Pietro Mauro, ese sentimiento de los ganaderos del Estado de volver a casa, nos lo hicieron saber desde el inicio de esta administración, es por eso que el año pasado, como bien saben, se hizo la muestra ganadera en el mes de noviembre, un fin de semana, cuatro días y ahora con tiempo organizamos esta exposición ganadera nuevamente como antes se celebraba. La prioridad de la Unión en este marco de la exposición ganadera es precisamente la exposición ganadera, es importante que sepamos que además del sentimiento de ese ambiente familiar que los ganaderos y la sociedad chihuahuense siempre he querido desarrollar nuevamente aquí en las instalaciones de la Unión Ganadera, es importante resaltar que esto se hace con el esfuerzo de los productores de ganado de registro del Estado de Chihuahua, estando aquí acompañándonos también varios de ellos, muchas gracias por estar aquí, eso y que le vamos a dar prioridad al ambiente familiar, a las visitas viadas. En positivo, tú eliges, este es un medio en donde tratamos de fomentar los valores humanos y les felicito porque me siento con seguridad de invitar a las familias para que vengan a estos eventos. Con respecto a la ley de inclusión en cuanto a la gente con discapacidad, la expo ganadera, ¿qué ha hecho? Procuramos que las instalaciones estén adecuadas para estas personas que sufren de un entrenamiento físico para la edad de moverse. En el centro de espectáculos donde vamos a tener la presentación de artistas hay lugares asignados para estas personas, vamos a estar muy pendientes de ellos, nosotros procuraremos atenderlos de la manera en que mejor podamos para hacerlo sentir incluidos en nuestra fiesta, definitivamente procuraremos que todas las instalaciones, aunque son instalaciones ya de muchos años, pues estén adecuadas para recibir a estos personas. Gracias por ver el video.